Tik Toks de Doors, lo mejores que he visto ¿Qué? Yo, Insan Rap de Doors, aquí arriba Esto pasaría si usas el ejercicio contra Jeff Mira, Jeff, arrepiéntete ¿Qué? No le hizo nada Arrepiéntete Científico, descubre la cura del concept El gobierno Glitch, es el nuevo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, mentira Esa es mentira, el signo se devuelve ¿Alguien es Zig? ¿Sí? Ajá Oh, oh, oh Se bugeó, Zig, se bugeó Se bugeó ¡Ah, Dios! ¡Corre! ¡No te mató a Ambush! ¡De la quiebra! ¡Tú me te va reventando! ¡¿Qué?! ¡No te mató a Ambush! ¡No te mató a Ambush! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡No te mató a Ambush! Oh, man que pasa? no hay que... por eso digo que figura es random pero random igualito vete rápido que te vas a morir rápido por otro lado rápido no aile sale jack no casi se muere vamos vamos bien va bien ok y despues viene ambush pero 3 bichos al mismo tiempo ok entiendo ahi vienen ambush cúbrete mejor me desconecto no sale random escuchen bien escuchen ahi sali jack jack oye la batalla final contra jack vete el crucifijo no le hizo nada un duro ahi viene ambush ay ya uy que salado pero como? pero si ya ah no pero ahora le explican el nuevo glitch y todavía no ataca pero que se pesado cuando se te olviden amigo もしもし noo ahora si tiene una negra también no ahora es peor todavía todos me van a perseguir aiii viene ambush ¡Cúbrete! 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 ¿Qué haces ahí? ¡Mira! ¡Le salvó la vida! ¡Eso te pasa porque tú no te cubres! ¿Pero eso mismo le salvó la vida? Estaba así de que le agarrara ese ¡El crucifijo no sirve en los rooms! ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Lo reventó! Que hasta yo también hago así ¿Y eso? ¡Eso es! ¡Por fin! ¡Acabaste con el fastidioso! ¡Pesado! Ahora yo intento porque la música en el fondo dice ¡Mia Khalifa! ¡Mia Khalifa! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡No! ¡Pero Six se actualizó! ¡Ahora sí! ¡Imposible ganar! ¡Tiene turbo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Quédate ahí! ¡No salga! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡Ay! ¡La quiero! ¿Qué ha pasado? Bueno estamos jugando solo en dos ¡Eso es! Estor temps! ¡No puede estar super super! ¡Vale! ¡Mira, sí! A bjust a otra puerta... A ver que sucede A ver El figure Cierra más rápido Y ahora Que peor Que es peor Que es peor El ambush Uy se buqueo Se puede pasar la partida fácil Se buqueo Busca los cartuchos Busca los cartuchos que se buqueo Que no va Ahí Ahí viene No Eh pero Pero como va a salir del alcohol Mira es que por eso es que estoy jugando Que es eso Puso mal el contexto No 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 ¡No! ¡Ah! Ya perdió en la quiebra, ¿no? Está sufriendo porque ya sabe que no hay oportunidad en esta vida para ganar. Primero de eso, no eres nada más que un tránsito. ¡¿Y por qué se murió?! Mira, figura tan random, que es que literalmente es como que si te viera. ¡Ahí viene! ¿Recuerdas si te doy cuenta? ¡Si supone que no vi! ¡El código es... ¡Ay no! ¡Se viene! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Se le dio Jack! ¡No! ¡Jack! ¡Pero déjalo entrar! ¡Jack! ¡Se va a morir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te agarre! ¡Corre! ¡No! ¡Mentira! ¡Pero! ¡Mentiroso! ¡Corre! 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 ¡No tengo que le llamar! ¡Nadie! ¡En vez que se pone a bailar con la música de sitio! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Porre! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡La mató! ¡Dios! ¡MIS OJOS! Esta persona es de 70 kilómetros, 60, 50 ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ya! ¡Ahora que va a ser! ¡Para! ¡Para! Figures está muy raro hoy en día Ya no es random, ya es Ya es excitante Ataque es predecible Pero no se compara con Figures ataque impredecible ¡Ah, huevos! ¡No! ¡Ahí viene! ¡El desmache y el oso! ¡El aquí no terminó!